¿Estáis listos para correr? Es mucho, ¿eh? O sea, es subida, bajada tres veces ¿Vas a correr? ¿No? No, se me va a buscar pero tengo que ir a comprar pelés a comprar unas tuercas para la taza del váter de tíos que está suelta La taza del váter de tíos también está un poco suelta Ya, por eso también para eso Te sientas y haces ¿Prefieres la runner? Pero, si es la runner lo que no se va a hacer ¿Sabes lo que me dijeron ayer? Quédate con quien te mire como Merea te mira a ti mientras haces benchpress Ay, es que lo sabía 6 RM de peso muerto Bueno, el día que hice yo con Dani 10 RM de peso muerto ¡Buah! Luego no me pude mover en 5 días, chaval Una locura, ¿eh? El 16 de febrero empiezan los open, ¿eh? ¿16? El 16 de febrero Yo aún no he apuntado Luego lo hago Luego lo hago ¿A que te lo pague Procis? Yo también quiero que me lo pague Procis O MyProtein o GoPrimal O yo que sé ¿Sabes que son los open? Pregunta a tu coach ¿Sabes que son los open? ¿Sabes que son los open? ¿Vos sabes lo que son los open? Pues pregunta a tu coach Si no tienes coach Es coach community manager Es obligatorio Si no puedes asistir Tienes que decir por I'm Harder Por la aplicación Joder, que me he parruciado Me cago en mi, tío Ha subido prácticamente escalofriado Es de Bill Minggan, por lo menos, chaval Aquí es I'm Harder con J O sea, I'm Harder, está la guía El jade, jamón Yo siempre he dicho I'm Harder I'm Harder Eh, yo he pensado cuando me Bueno, he tenido muchos lapsos con I'm Harder Yo pensé que era I'm, de yo soy Pero no es I'm Es que es Aime Claro, es de mí Cuando no sabía que eran los open No tenía la aplicación Ahora que la tengo aplicación, obviamente, sé lo que son los open Y he subido a todo lo que tal, sí Y me dijo David, apúntate Apúntate, apúntate Haciendo yo Teams y la Rebeca haciendo Snatch con 25 kilos revent No, con 25 Ojalá con 25 Clean con 25 Un cambio Eso no lo sale Editar, editar A mí ¿Quieres correr? No No Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Sí, porque En competiciones Sí O sea, es como un super punto débil correr Sí Y no puede ser eso No puede ser Me agarro el pelo en una coleta Y vamos ¿Vamos a ir todos juntos? Sí ¿Qué vas a hacer, Maite? Vale 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 Bueno, entonces vamos a correr, Nico y yo El resto de la gente se cuaja del carro ¡Eh! Yo también tengo gafas de sol Un saludo Una vez te metí una clase de Machines, Maite No, 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 no Tú, por favor, qué buena clase Pasé por ahí Y me la saltaste Hombre No querrás una clase de Machines La peor clase de Machines de la historia Sí Era Raen Era Saul No sé qué Pero... Tenía una clase Hombre, sí La... Hay dos personas, ¿sabes? Hay gente embajada, pero ¿sabes? Hay que... Hay que darle... Un poco que nos mantéis, ¿sabes? Ya está, solucionado Venga, ¿qué? ¿empezamos? ¡Community! ¡Community! Empezamos... ¿Qué hacemos? Eh... Hacemos eso ¿Hacemos eso? Venga, nos perdemos por ahí Nos perdemos Eh... Lleva el geolocalización Sí, por favor, mantennos ahí con el móvil Que seguro que aparecemos en... Eh... ¿Tú llevas el móvil? Lo llevo 2,5 Eh... ¿Tú...? ¿Cuánto sería? No Una milla es 1,6 O sea, tú tienes que hacer 3,2 No Porque aquí no es por 2 2,5 ¿2,5? ¿2,5? Pues... 3 con... No, pues 4 ¿Y un ritmo...? Sí, tranquilo En modo caribeño Ah, muy bien Me gusta Tampoco caribeño, eh A ver, no paseo, pero... Casi Bueno, pues... ¿Qué le damos? Le damos ya Le damos Let's go Ready Vamos a correr carrera No me he puesto crema de sol No me he puesto crema de sol Como me queme... Que es que yo soy del... Soy nórdica No me he puesto crema de sol No me he puesto crema de sol No me he puesto crema de sol ¿Qué es el PR de milla? ¿Qué es el PR de milla? ¿Qué es el PR de milla? Pone Fran, Ben Fred así que sabes clic y pone una milla va a guanyar Nico, PR de milla me queda, me queda me está haciendo con toda la calma del mundo 63 revoluciones por milito está como para ir a comprar el fan bueno carrera acabada vamos a hacer práctica de chest-to-bar a ver mira Nico, estoy entre el 1% de personas que escuchan, no como ves, entre el 1% de los más fans de Billie Eilish jajaja Joder, 1% de mucho, ¿eh? 1% de mucho y Billie Eilish que te digo que osea en mi que ya me sale el 0,005 te digo, bueno, es 0,4 verdad, que se haga 1 has estado en el 1% de los oyentes más fieles de Billie Eilish este año vamos vamos lo que es la queda de esperar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!